Lo bonito es lo bonito Ok ¿Me sabe? A cual el piecito aquí Muy bien pálido Mmm, recordando el pasaje de 68 Esto es, avientame Música El pinto se nos juega en la vida Música A través del cielo nos miramos Música Él ha sido travesti Música Llevante la регión De 37 célula A cabo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!